Inciendio En el calendario sagrado maya revolucionado que te va a permitir que tu ser florezca en la armónica de tu esencia para traerla aquí y ahora a tu cotidiano vivir. Vamos a vivir el kin del día con todo nuestro corazón y a la vez vamos a compartirlo con todos los seres para que esta sabiduría recorra el mundo y traiga sus beneficios a la humanidad. Vamos a vivir el ocho cabal donde ocho significa en la numerología maya la resonancia armónica. Eso que nos hace vibrar en bienestar genera una armonía en nuestro interior que se refleja, se expande y se comparte como una armonía que le entregamos al mundo. Hoy tenemos al glifo cabán traducido como tierra. Es un glifo rojo asociado con elemento fuego. Entonces hoy el cabán lo que nos hace es ver nuestra capacidad de poner sabiduría, comprensión, pero también poder personal para maximizar tus situaciones en el mundo. Y así lograr una óptima adaptación a tu medio ambiente. Se trata de tierra como el espacio de adaptación, donde tú como ser viviente de esta tridimensión va a surgir victorioso, bien adaptado, bien organizado, bien sincronizado con este mundo y circunstancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde estar en armonía contigo mismo. Te lo voy a aterrizar mejor. Si una situación que tú estás viviendo en tu cotidiano te estresa, te angustia, te pone mal, entonces lo vas a empezar a hacer pues con enojo o con... Y esto va a reflejarse, creando atmósferas negativas, destructivas, relaciones tóxicas, situaciones insanas. Ahora, ese 8, armonía, tiene que ser reconquistado por ti, no por las circunstancias, no por los otros. No quieras cambiar a los de afuera. El que resuena, el eje de su resonancia, eres tú. Todos somos seres resonantes, pero si estás enojado, triste, desolado, cualquier estado emocional tóxico, entonces tu resonancia es inarmónica. Para que alcancemos el propósito del día, vamos a fijarnos muy bien en nosotros. Ver qué cosa te está quitando tu paz, qué cosa te altera, qué es lo que te incomoda. Y lo vas a trabajar en tal punto en tu interior para sosegar. Si decimos, es que me enoja mucho tal cosa, ok, entonces tenemos dos opciones. Transformarlo o huir, que significa, si no me gusta el color rosa, me voy a imaginar que está pintado de color azul. Por decirte un ejemplo, voy a tratar en mi psiquis de verlo de una manera positiva o que me guste a mí. Pero también, si alguien es, tiene un verbo, una manera de expresión, muy soes, que sientes que te agrede, te lastima, entonces deja de frecuentar a esas personas. Deja de mantenerlo en tu círculo cercano, aléjate, física o psicológicamente. No les des oportunidad a que te dan, porque tú tienes que construir una armonía interior. Tú te debes construir esa armonía, porque sólo tú eres el eje de tu existencia. Y cuando tú estás en paz, estás alegre, estás dichoso, estás agradecido, ahora mira qué resonancia armoniosa y bella generas en torno a ti. Entonces, este es el trabajo, es un trabajo de crecimiento personal para trabajar, deshacer o disolver todo lo que te meta en espacios inarmónicos, insanos, tóxicos o negativos. Y acrecentar a través de dónde pones tu atención, dónde pones tu energía, en puntos positivos, constructivos, bellos, buenos, alegres, que te hacen agradecer la vida, enfócate, enfócate, enfócate. Porque eso es lo que eleva tu gozo de ser, y eso va a traer una repercusión de bienestar hacia todos los seres, los que están cerca y a veces hasta por resonancia los que pasan cerca de ti. Ese es el trabajo maravilloso y mágico de ser un campo resonante de armonía, adaptarte a tu medio ambiente a partir de ser el eje positivo, constructivo de tu existencia. Y cerrando el paso a toda energía tóxica negativa. Vamos a comenzar respirando muy profundo a través de la boca, respiración de suspiro. Suspira y siente ese rojo fuego sagrado. Es el fuego que viene a consumir toda discordia, toda energía negativa. Amoroso fuego sagrado, tú que ardes vivamente en el corazón de Dios. Ven, 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 a deshacer toda la desarmonía. Corta, quema, disuelve. Corta, quema, disuelve. Corta, quema, disuelve toda la energía tóxica. Corta, quema, disuelve. Para que hoy yo sea un ser resonante. Y decimos, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy un ser de armonía. Que imprime en el mundo su poderosa presencia. Yo soy, yo soy, yo soy un ser de armonía que imprime en el mundo su poderosa presencia. Yo soy, yo soy, yo soy un ser de armonía que imprime en el mundo su poderosa presencia. Siento el bienestar que fluye de mi ser hacia toda la creación. Siento mi bienestar que fluye desde la armonía de mi ser y que se imprime en toda la creación. Siento la armonía de mi ser, como se imprime en toda la creación. Yo resueno en armonía con el universo. Yo resueno en armonía con el universo. Yo resueno en armonía con el universo, generando una atmósfera de paz, armonía y belleza. Para mí y para todo lo sé. En este espacio santo que es mi vida. Que así sea, así es, hecho está. Y en plenitud de conciencia decimos el mantra sagrado maya que nos une hacia toda la creación. Jun Junapu, Jun Junapu, Jun Junapu. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.